El gobernador se ha expresado con amplitud y con mucha profundidad. Creo que el camino es el de las reformas estructurales, lo ha dicho usted, hablando ya a medio plazo. Sin duda, se me viene a la cabeza la flexibilidad del mercado de trabajo, que ha posibilitado que podamos echar mano de los ERTE, esos que tanto se demonizaban hace unos meses y que ahora parece, con buena lógica, que son un salvavidad al que nos vamos a agarrar para poder salir y sortear esta crisis. El saneamiento de los balances del sistema financiero, si no se hubiese cometido, como se ha dicho por aquí, la profundidad y la magnitud de la crisis hoy sería de una envergadura enorme. La estabilidad de las finanzas públicas y, por supuesto, el apoyo del crecimiento económico basándolo en estímulos fiscales. Con lo cual, como decía, en eso creemos, lo hemos puesto de manifiesto cuando hemos gobernado. Se nos ha acusado, incluso se nos echaba en cara que lo hiciésemos. Gracias a eso, hoy la magnitud de la crisis, por grave que sea, que lo es, pues no podríamos imaginar el escenario en el que estaríamos inmersos si no fuese por esas medidas. Yo me quedo con tres términos que usted ha utilizado. Acción coordinada, y permítame que haga una evaluación política de los tres de manera muy sucinta. Acción coordinada, yo creo que es positiva, por eso esperemos que la mitad del Gobierno que está regateando con sus previsiones a Europa deje de hacerlo y que la otra mitad que está metiendo miedo a quienes nos tienen que prestar el dinero también dejen de hacerlo. Ese es el camino, la acción coordinada. El diseño y la planificación de las políticas, con lo cual el abandono de las medidas atropelladas que se nos están presentando en cuanto a las nuevas figuras impositivas o en cuanto a las nuevas políticas de gasto, como por ejemplo el de la renta estructural, no coyuntural, estamos hablando de una renta mínima, no para salir de la crisis sino como una medida absolutamente improvisada o en lugar de improvisada, aprovechando que el piso de la paz ya sea por vea de ley, cosa que sería mucho más grave. Y, por último, creo que es importantísimo, lo más urgente para salir de esta crisis, usted lo ha dicho, la credibilidad. Sin credibilidad no vamos a ser capaces de recuperar la demanda. La credibilidad hoy está muy mermada porque tenemos un Gobierno que se rectifica a sí mismo a razón de tres veces al día, con lo cual yo creo que en eso tendremos que trabajar. Hace bien usted en llamarnos al orden para los consensos políticos e institucionales que hacen falta, yo creo que para eso el Gobierno primero que tiene que cumplir y que dar ejemplo y los demás pues lógicamente cumplir con la parte de los de todos. Muchas gracias por su generosidad que sin duda ha sido excesiva en la tarde de hoy. Muchas gracias.